No que no, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buena tarde, buena noche, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Esta vez te traigo un video acerca de las energías. Todos sabemos que tanto nosotros como el mundo que nos rodea somos energía. Tanto hay energías buenas como hay energías malas. Y depende mucho de las energías que nos rodean o de las energías que nosotros mismos emanamos, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Es como vamos a funcionar. Eso es innegable y eso es una verdad letal. Entonces, hablando de las energías, tanto de buenas como malas, te traigo un tip para comprobar si tus energías, tanto de tu casa como las tuyas propias, o son buenas, o son malas, simplemente con tres simples elementos y unos poquitos de días para que compruebes qué es lo que está pasando a tu alrededor o acá adentro. Entonces, también sabemos perfectamente bien que como parte de nuestro entorno, como parte de nuestro compañerismo con otras personas, como parte de las relaciones que tenemos con los que nos rodean, o más allá de, a veces logramos conseguir envidias o malos deseos sin nosotros haberlos, por decirlo así, propiciado. Simple y sencillamente hay gente que está alrededor de nosotros que a veces no sabemos quiénes son, no precisamente tienen que ser conocidos o amigos, o sea, simple y sencillamente personas que están ahí que nos están deseando cosas no tan buenas. Y de repente te empiezan a suceder eventos que ya no la ves, que dices, es que, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde está saliendo todo esto? Se te perdieron las llaves del carro, se te perdió dinero, te estás enfermando consecuentemente, independientemente de lo que esté pasando, ¿no? de la pandemia, te está yendo mal en el amor o en cualquier otro tipo de relación que tengas, ya sea formal o informal, en el trabajo te despidieron o te corrieron o no lo encuentras, o sea, un sinfín de cosas que dices es que, ¿qué pasa? Entonces, a veces tenemos que nivelar o contrarrestar esas energías para poder tener un entorno equilibrado para poder caminar ya sea en felicidad, en armonía, en paz, en amor, en una buena vibración con nuestra propia energía para bien con los demás. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Te voy a poner a hacer un experimento que es infalible para que te des cuenta de cómo tu energía propia, si es que la traes mal, o la energía de tu casa que te han emanado, que te han dejado ahí, o que se ha ido acumulando, va a ir cambiando poco a poco. Y aparte, si la traes mal, si está un poquito baja, si está, por así, course, como luego dicen, entonces, conforme pasen los días y tú hagas esto que te voy a decir que hagas, va a ir mejorando, va a ir cambiando para bien y te vas a dar cuenta qué tipo de energía es. Entonces, quédate conmigo. Vamos a hacer este ritual de la energía positiva y vamos a ver cómo anda nuestra energía, tanto personal como en nuestra casa. Voy a darte los elementos que necesitas y regresamos, va, no te vayas, que esto está muy interesante, va. Ok, te decía yo que necesitamos solamente tres elementos. Tres elementos que tenemos siempre en casa. Vamos a comprobar si con esos elementos, haciendo la receta, se compone nuestra energía y la energía de nuestra casa. Ponte listo con lo que vamos a necesitar. Ve corriendo, toma lápiz y papel, o de plano, grábatelos porque son tres nada más. Y los tienes en la alacena o en tu cocina. Ok, fácil como esto. ¿Qué vamos a necesitar? Primero elemento, vidrio. Un contenedor de vidrio. Ok, pequeño, no muy grande, o el que puedas tener al alcance de tu mano. Vidrio. Un vaso. Una tacita. Pero tiene que ser transparente. No traigas porcelana. No traigas nada que sea de otro material que no sea vidrio transparente. Vidrio transparente. Ok. Ya te enseñé el vasito que yo voy a usar. Ya lo llené precisamente de él. Siguiente elemento. Sal. Sal. Sal de casa. Ok. Con la que cocinas. Si quieres, puedes agregar sal de cuarzo. Ok. De la que es así como granulada. Pero tiene que ser la blanca. No vayas a comprar la que es así como color salmoncito o rosadito. No, tiene que ser blanca. Sal completamente normal, común y corriente. Y el tercer elemento que vamos a ocupar es vinagre. Vinagre de caña. Ok. Del que es completamente transparente o lo llamamos blanco. Tráete un chirrín del que tú quieras. Pero tiene que ser de caña. Ok. Neto de caña. No me vayas a traer de manzana. No, no, no. Tráete vinagre de caña. Ok. Con esos tres elementos. Búscalo si no me crees. En lo que eran las recetas ancestrales de hace muchos años atrás. Estos tres elementos se ocupaban para curar lo que eran las malas energías. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos tres elementos? Pon atención y fíjate bien qué vamos a hacer. Vas a agarrar sal. La sal que te dije, común y corriente. Y vas a poner alrededor de aproximadamente del bottom o del fondo de tu vasito lo que son dos dedos de sal. Ok. En tu potecito, ya sea de la forma que tú quieras, vas a poner dos dedos de sal. Ok. Este es el día. Ya que tienes tus dos dedos de sal agregados en tu vidrio, ¿verdad? Tomas tu vinagre. Es vinagre transparente. Aquí está. Mira. Que parece agua, pero no. Es vinagre. Y lo vas a agregar a tu vasito con sal, pero nada más a que rebose tu sal. Vamos a hacer. Con eso. Ahí está. No lo sobrepases. Que quede al nivel. Sal con vinagre al mismo nivel. Aquí me queda un excedente. ¿Sí ves? Mira. Aquí está. Entonces, ya tenemos nuestro preparado. Vidrio, sal y vinagre. Ok. Esto que tienes aquí en tu mano ya preparado de esta manera, lo vas a poner debajo de tu cama. Lo puedes hacer a cualquier hora del día. No precisa que sea en la noche, sea... No. Lo vas a hacer a la hora que tú quieras. Lo pones abajo de tu cama. ¿Cuántos días tiene que quedarse ahí? Cinco días con sus cinco respectivas noches. Ok. Cinco días, cinco noches. Nada más. Nada menos. Pero lo vas a poner, fíjate bien, del lado de la cama que duermes. A veces solemos tener una cama grande, no sé, matrimonial, quinceaise. Y por lo regular nos acomodamos siempre de un lado, derecho, izquierdo. Entonces, en el lado que tú te acomodes a dormir, de ese lado tú lo vas a poner. ¿En dónde? En los pies de tu cama, pero abajo. Ok. Abajo de tu cama, en los pies. Y ahí lo vas a dejar. Como yo ahorita, yo ya lo hice. Aquí está mi vasito rebosando de sal con vinagre. Lo voy a llevar abajo de los pies de mi cama. Ok. Y ahí se va a quedar. Ahí déjalo. No pasa nada. Obviamente, si tienes mascotas, como yo que acá está atrás mi perrito, pues tienes que cuidar que no se tome el vinagre. Que toques agua o que no te lo vaya a voltear. No sé, tienes que estar al pendiente de que no se vaya a derramar. Porque tenemos que dejar el vasito ahí quietito. O sea, no lo vamos a mover para acá. Entonces, lo pones abajo de los pies de tu cama y ahí lo dejas. Cinco días, cinco noches respectivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para activar las energías de estos elementos? Cuando te levantes, lo primero que vas a pensar es en tu vasito que tienes abajo de tus pies con vinagre y sal. Cuando te vayas a acostar, haces exactamente lo mismo. Piensas en tu vasito con vinagre y sal. Nada más. Ahí vas a estar pendiente, mandando tu energía a tu vasito. A tu vasito. Mañana, cuando te levantes. Noche, cuando te cuestes. ¿Ok? Ahora, los resultados. Fíjate bien lo que te voy a decir. Esta parte es muy importante. Tu vasito. ¿Ok? Obviamente, lo que es el vinagre con la sal. Se va a empezar a formar de cierta manera. ¿Ok? Y el vinagre se va a evaporar. Pero, dependiendo como esté tu energía y la energía de tu casa, es conforme al término de tus días, vas a ver cómo va a estar esa energía. El vasito va a cambiar. La sal va a cambiar. El vinagre va a cambiar. De esa parte es de la que tienes que estar súper pendiente. Te voy a enseñar una muestra de cómo tiene que ir cambiando la sal y de cuál va a ser el resultado. No pierdas atención. Chécate bien. Aquí algunos resultados de los cambios que se van dando conforme pasan los días. Y el vaso va agarrando conforme las energías, diferentes formas dibujadas en la sal. Ok, ya vimos las imágenes de cómo el vasito empieza a cambiar. Pon mucha atención. Cuando, cuando la sal trepa por las paredes del vasito de una manera uniforme, por decirlo así, y no se ve tan oscura, se ve amarillenta, blancuzca, beigecita, quiere decir que las energías que te rodean no son tan problemáticas. No estás tan cargadas, no estás tan cargadas, ni tu casa tampoco. Pueden ser simples o malos pensamientos que te están avanzando. Pueden ser malos pensamientos que tú estás atrayendo, malas cosas por tu manera de ser, un poquito apresiva, un poquito apresiva, un poquito apresiva, un poquito apresiva, un poquito apresiva. Como que todo te pone mal de malas y eso puede estar pasando. Por ahí va. Cuando la sal empieza a subir por esas paredes y agarra formas así como de estalatitas, como de picos, o como de nubes, cuadritos, cosas así como que filosas, cortantes. Y si a eso le agregamos que empieza a tomar colores, puede ser azules, puede ser rosas, puede ser tonos anillos u otros colores, a veces y aguas. Un poquito de cuidado. Porque no nada más puede ser malos pensamientos tuyos o de personas con las que tienes contacto. Ahí estamos hablando de que son personas que te están tirando constantemente. La traes ahí con ella, la traes ahí con ella. Y te está tirando, como decimos acá, mala leche. O te está tirando profanaciones de deseas. O te está tirando mala onda, como decimos también. Entonces, ahí te vas a dar cuenta cuánta gente está haciendo todo ese detallerío de mala, mala onda, por decirlo así, para tu persona. Ahora, fíjate bien. Tercer punto y el más importante. Cuando tu vasito se rebosa, cae la sal, sale para afuera, o sea, como si fuera un alcacéis, que sale así, que se bota en un volcancito. Y, ojo, mucho ojo, cuando tu sal se torna negra, oscura, café, verdosa, como que así un color medio furris. Ah, pues, porque ya estamos hablando ya. Si no crees en eso, empieza a te la creer. Estamos hablando de personas, de gente real que está haciendo cosas. También con el otro medio universo. Bueno, si en mí no pueden ser conocidos, estamos hablando hasta de los famosos trabajos, que son muchísimos y que son de muchos tipos. Entonces, ahí sí ya, en otro video hablaremos de ese tema, pero sí hay que tener bastante cuidado. Entonces, pasan tus cinco días con tus cinco noches respectivas. Checas el vasito cómo está. Ya terminaste ya de, esto se va a consumir, esto ya subió, ya te vas a dar cuenta de cómo está el asunto. ¿Qué vas a hacer? Agarras tu vaso, te vas al agua corriente, o sea, a un chorro de agua a la regadera, o te vas a la cocina, preferentemente a la cocina. Y la sal va a estar como tipo rocosa, va a estar hecha piedra, dura. Entonces, deja remojando el vasito ahí y a que ablande la sal, no la toques, no tengas contacto tú con esa sal. Déjala remojando, ya que se quedó remojando el vasito con agua para que afloje la sal que tiene ahí. Y entonces vas a agarrar, abres el chorro de agua, tiras eso y lo enjuagas. ¿Ok? Siguiente paso, vas a agarrar tu mismo vasito, lo secas, lo limpias y mismo procedimiento. Agarra llenas de sal, vinagre, rebozando a ras abajo de tu cama. Piensa cinco días con sus cinco noches, en que tu vasito está ahí y prosigues y prosigues y prosigues hasta que tu vaso, ¿verdad? Dependiendo de cómo hayas salido al término de tus cinco días, esté. Si está muy fregado, ¿verdad? el asunto, entonces prosigues hasta que solito el vaso te va a ir saliendo limpio. Te vas a dar cuenta. ¿Cuándo parar? Pero si sigue y sigue y sigue y ves que pasaron, qué sé yo, dos semanas, tres semanas y eso sigue negro y eso sigue feo, ahí sí te lo entiendes. Te lo entiendes al respecto. Entonces, eso es el remedio para limpiar las cirugías alrededor de tu casa. Créemelo que es cierto, créemelo que funciona, créemelo que es verdad. Yo hoy pongo mi vasito y cambiamos y cambiamos y cambiamos hasta que la energía se limpie. Tu energía va a brillar, tu energía se va a limpiar, tu energía va a ser un poco diferente o mejor. En tu casa exactamente lo mismo. No lo dejes de hacer. Déjame tus comentarios, déjame tus opiniones porque son muy importantes. Si lo haces, te inviernes tus energías de tu casa o de tu persona. Quisiera saber cómo te resultó el vaso. Qué te arrojó cuando lo hiciste, te terminaste. Cómo te sientes, qué piensas. Déjamelo aquí en la caja de comentarios. Es muy importante para mí. Y no menos importante que me regales un like. ¿Qué te cuesta? Revienta el botón, es un clic nada más. No seas gacho, no seas gacha. Y otro asunto. Suscríbete. Suscríbete porque no cuesta absolutamente nada. Y podemos seguir creciendo en el canal y tener más material. Créeme que hacer videos en YouTube no es fácil. Cuesta mucho trabajo. Atrás de esto que estás viendo tú hay un momento de edición. Un momento de agregarle cosas al video. Un momento de pausas. Un momento de música. Un momento de muchísimas cosas más. Y queremos continuar en el camino. Pero necesitamos un buen video. Espero que el video te haya seguido. Y quédate un momentito más. Te voy a dar un último tip hasta el final del video. Para que veas cómo puedes esto hacerlo. Un momento más fuerte. Para que ahora se vea igual. Para que ahora sí, miren. Tómenla. No te estén haciendo de chivo los tonelos. Que no. Que tardes en el video. Esto. Esto que ves aquí. Una tijera. Yo la puse chiquita. O la voy a poner chiquita. Porque es de acuerdo al tamaño de tu vaso. ¿Ok? Una tijera. Una tijera. Aumenta. El poder de energía. Para cortar. Todo lo malo. Me vas a decir a dónde la pongo. Con la tijera ¿verdad? Bueno. Tu tijera. Tiene que ser completamente de metal. Obviamente son de metal sí. Pero luego unas traen plastiquito. Decoraciones no sé qué. No sé qué. Entonces tijera común y corriente. Acuérdate que las tijeras son una herramienta ancestral. Y algunas. Algunas. Son algunas. La ocupaban para cortar las cosas. Entonces si el metal. Se le unimos a los elementos que tenemos acá. Va a ayudar muchísimo más. O sea lo va a hacer más fuerte y más efectivo. Pero ¿cómo tenemos que poner la tijera? La vas a poner. En forma de cruz. De una cruz. Con un brazo más largo pero es una cruz. Esto. Así. En esta posición. Lo vas a poner al lado. De tu vasito. Ahí abajo de la cama. Nada más. Ahí lo vas a dejar. Quitas tu vaso. Lo cambias cada cinco días. La tijera no se movió. La tijera ahí se quedó. Y con esto vas a cortar. Todavía más. En el caso de que tengas. Energía. Ahí. Buenas. Pierdas. Y vas. Ahí. Ok amigos. Gracias. Otra vez. Muchas. Totales. Grandísimas. Por haber estado aquí conmigo. En el video. En este cachito. De lo que son las energías buenas. Independientemente de si tienes religión. O no tienes religión. Eres creyente. No eres creyente. De lo que tú gustes y mandes. Las energías sí existen. Tanto buenas como malas. Y estamos rodeados. Entre ellas. Otra cosa que te quiero pedir. No. Menos. Importante. Es. Que vayas al final del canal. En donde dice. Acerca de mí. Y ahí encontrarás mi dirección de correo. Encontrarás otros detalles más. Incluso encontrarás mi dirección real de tu humilde casa. Con el único commitment. Como decimos allá. De. Alguna cosa que me quieras mandar. Una cartita familiar. No sé. Saludándome. O si quieres. No sé. Una sugerencia. Me quieres escribir un dibujo. O me quieres hacer lo que se te pegue. La gana. Me lo mandas. A esa dirección. Que está ahí. Al final. Del canal. En donde está. Vídeos. Esto lo que pasa. Acerca de mí. O acerca de. Ahí encuentras mi dirección. De todas maneras. Igual que te la dejo. Aquí al final del video. Y te quiero pedir de favor. Muy muy grande. Porque estoy innovando. Con. Vídeos paranormales. Que a mí me encanta ese tema. Y poco a poco los voy subiendo. Que si tú tienes. De casualidad. Por ahí perdida. Sabes de alguien. De una muñeca. Que esté poseída. O que tenga. Fenómenos paranormales. O que provoque fenómenos paranormales. Mándamela. A esa dirección. Que vas a encontrar. A. Lo último de. Este canal. Al final. En. Acerca de. Ahí. Encuentras mi dirección. De todas maneras. Te la dejo aquí. En el canal abajo. En los comentarios. Para que si quieres hacer alguna donación. De cualquier tipo. O sugerencias. Me las mandes. Me las hagas llegar. Personalmente. Que estaré encantada. Encantadísima. De leerlas. Y de tenerlas en mis manos. Y aparte voy a compartir con ellas. Aquí en el canal. De enseñártelas. Y también haremos videos. De acuerdo a lo que quieras. Entonces. Este fue el video por hoy. Espero que te haya gustado. Pero sobre todo. Que te sirva. Porque estamos neta. Rodeados de muchas energías. Que no. No son nada bonitas. Y a veces nos va. Como en fe. Créeme que si te va a ayudar. El remedio que te acabo de dar. Ponlo. En práctica. No te cuesta absolutamente nada. Y vas a ver. Que va a mejorar. Tu vida. Tu entorno. Tu energía. Que es lo principal. Te dejo. Muchísimos besos. Y todo mi. Agradecimiento. Nos vemos. En la próxima. Bye.